Hola amigos, bienvenidos de nuevo a este proyecto llamado Crónicas del Tercer Mundo. El día de hoy me acompaña mi compa, el Babis, y mi coprotagonista, bueno, ¿cómo se diría? Mi compañero, mi compa, el Nomadaxy. Babis, preséntate, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te conoces? Hola, mi nombre es Mauricio, pero todo el mundo me conoce como el maldito Babis. Y ya. Ok, aquí termina el video. Muchas gracias por acompañarnos. Suscríbanse, denme dinero. El día de hoy lo que vamos a hacer es hacer una pequeña entrevista aquí a mi compadre. No sé, platicar, convencer, no sabemos exactamente a dónde vamos a llegar, pero lo primero que vamos a hacer es preguntarle a qué se dedica, cómo es que me conoce, cómo conoció a este cabrón, yo lo acabo de conocer. Entonces, platicamos, Babis, ¿qué es lo que haces tú en tu día a día para sobrevivir? Aparte de pepinar. Bueno, las latas han bajado de precio bastante, güey. Ya no me dan el kilo de aluminio, creo que está como a ocho baros, güey. O sea, gasto más en ir en camión a dejar mi aluminio, güey, que en... No, no soy... ¿Qué te estás diciendo, güey? Soy estilista canino, llevo aproximadamente... No, no soy estilista canino, sí, es verdad, güey. Pensé que... ¿Te acuerdas que ahorita les estaba explicando acerca de los miembros de los gatos? Sí, sí, sí. Por conocimiento. Llevo aproximadamente dieciocho, diecinueve años de estilista canino y de hacer videos tengo como siete y nunca he tenido éxito en eso. Ok, puedes llorar, eh, o sea... Ah, no, ya lloré antes de venir, ¿no? Para que estuvieran hinchaditos los ojos y se vieran más dramáticos y más. Ok, compadre, ¿tu contenido de qué se trata? Yo sé, pero platícanos. Bueno, en el on-list nada más estoy subiendo fotos de mis pies. Son peluditas. A veces le pongo crema, a veces le pongo este... Mateguilla de maní no me alcanza. Entonces uso mazapanes. No citas, no citas. Los mazapanes los revuelvo con leche, güey, y se hace crema de maní. ¿Qué sabías que el mazapán es eso, no? Sí, sí, claro. Sí, la crema de maní es mazapán nada más que... Después de que llegue al mazapán, que es el cacahuate molido, si lo sigues moliendo le sale como cremita y ya se hace. Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. Vete por tres mazapanes o... ¿Qué dices? Dos licuadores. No, sí se puede hacer, güey. De hecho, mi señal le hizo eso a mi bebecito. No lo metió en la licuadora, güey. No sé. No. No, dice. No sé, güey. Nada más se puede hacer una vez ese truco. Para eso es otra esposa, güey. Sí, sí. Pero no es cierto a mi vida. Y de mis contenidos de video, soy intento de comediante. Nunca me he presentado en un show. Intento hacer chistes. Y muchas veces me cancelan. Entonces, no me cancelen. Quiero trabajar, necesito dinero. Esta panza no se sostiene con maruchan. Bueno, sí. Acabo de prometer que para este proyecto y otro proyecto que voy a hacer junto conmigo, pues le voy a bajar un poquito. Unas dos, tres rayitas. Esperemos que lo cumpla. Y si no, pues sí, cancelenlo. Si no, no voy a salir nada en este video. Me van a cortar a cada 30 segundos. De hecho, sí hay unos paletas que vamos así. Sí, sí. Una que otra cosa sí. Los primeros tres minutos mínimo. Llevamos tres minutos. Exactamente. Ya vi el logo amarillo de la moneta y suciedad. Sí, sí. Sí, también, ¿eh? Este, bueno. Aquí mi compa Nongraxi no se conoce con el Babis. Yo los acabo de presentar. Me dejó pasar a su baño. Es buena onda. Ya son amigos, ya son hermanas. Entonces, quiero que ellos dos se conozcan un poquito. Así que tú, carnal, pregúntale lo que quieras preguntar. Y tú responde lo que le puedas responder. Y hágase amigo, chingamare. Bueno, ¿a qué sabe Javi Corona? ¿Te bañaste hoy? La verdad no. ¿Sudor? ¿Sudor? ¿Sudor de huevo? Sí, sí, me imagino. Pero es la humedad. De otro hombre, ¿no? Sí, o sea, graciosamente su p... sabe a c... se ñoqui. ¿Oh, qué? No sé si... Sí, pude hacer... Sí, no, es una cosa de como... Hay como un trenecito indio que uno encajaba. ¿Qué romano? Como lucecitas de Navidad. ¿Ves que pones el enchufe en otro enchufe? Dentro de otro enchufe. Sí, oh, es cierto. No lo había pensado. Ah, ok. Sí, sí, sí. Un trenecito. Ya lo confirmó. Imaginándome aquí de... Tengo que cortar estos tres minutos. No, no. No sé si se habla. Te disociaste bien. Sí, me fui, me fui. Yo ya estoy pensando en cómo voy a quitarte del video. Ya estoy ahí armando. Pues no nos corta lo de en medio. Ya. Este... Bueno, amigo. Más o menos como cuánto tiempo llevas dedicante a lo de la estética. ¿Ya dijiste eso, ah? Que dijiste que 17 años. Yo te gradué antes de eso. ¿Entraste a trabajar ahí o eres veterinario o algo así? No, solo soy estilista canino. Cuando estaba en la secundaria, me pegó la pobreza y la separación de mis papás. Y tuve que entrar a trabajar con mi tía, que ella sí es veterinaria. Y entré como a los 12, 13 años. O sea, nunca. Güey, qué buen pedo que... Todo el mundo pensamos que eres veterinario porque bañas perritos, güey. Es que la gente comúnmente piensa que donde pelan perritos también les hacen consultas y todo eso. Pero no. Yo sí nada más tengo, junto con mi esposa, el negocio de solo estética canina. No vendo productos, no doy consultas, no... No me meto en esas broncas porque hay gente que lo hace, no lo hagan porque es ilegal, porque es usurpación de profesiones. Y ponen vacunas y ponen desparasitaciones y eso no lo pueden hacer porque no están calificados para eso. Que se sepa hacer o que lo podamos hacer no significa que debemos hacerlo. Una vez fui, hace tiempo, justamente al perrito que estaba en la demanda ahorita. Lo llevé a un veterinario, comúnmente me cobran el baño, me lo cobraban entre... Bueno, a mí no, al perrito. Entre 50. ¿Tu perrito pagaba? Sí, 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 él lo paga. Es influencer. Sí, como Panchito ahí de Raúl. Pero bueno. ¿Quién te va a vender por el perro? De hecho. Ah, pero... Estaría genial. Y yo, a la producción, el que es el video... No, mejor no, güey. Mejor ponle al perro para dejar al perro a producir. Sí, sí, sí. No, pero ya fuera de broma. Ah, lo llevé porque comúnmente me cobraron entre 150. Ahí me cobraron 200. Dije, ah, pues más barato. Y que le cortaban las uñas, cosa que no le hacían en el otro. Y pues dije, vamos. Y cuando regresé por él, estaba como que ido. Y tenía un polvo verde. Y me dijeron, no, no. ¿Polvo verde en dónde? Es que la nariz... Se había peleado con un perro unos días antes. Bueno, se te escapa y se pelea con un perro. No fue a propósito. El punto es que le tenía pues una herida en la oreja, ¿no? De la mordida. Entonces me dice, ah, le tuvimos que echar polvo verde. Porque, pues, venía lastimado. Y lo tuvimos que inyectar porque venía muy nervioso el perro. A ver, güey. Y yo me saqué de onda. Y sí, la verdad, el señor veterinario no aparecía. En mi opinión. Yo creo que sí, pues eso es un negocio. Con todo respeto para el señor. Pero, pues, esos señores... Le creías que te vende un Chevy del 98. Pero veterinario no era. No. Entonces, el punto es que ese polvo, de repente, mi perro se empezó a rascar en la oreja. A tal punto de que se sepa en la oreja por dentro. Y ya no lleva el veterinario siempre. Y le metió algodón en las orejas. Y ese polvo se le metió. Ok. O sea, hasta el fondo. ¿No lo lavaron? ¿No lo lavaron? Pues, el veterinario no. Y yo no lo tomé en cuenta hasta que lo llevé al veterinario. Porque ya se estaba sacando sangre él mismo. Y dice que, pues, el polvo lo tenía hasta dentro. Y que, ¿quién sabe qué era el polvo? Pero lo estaba incomodando por dentro. Ahorita que dijiste eso de que muchos se adjudican otras cosas. Que lo inyectaron para bañarlo. Dije... Sí, de preferencia. No se debería de hacer eso. Primera. Pues, si no eres médico, no puedes anestesiar. Que seguramente fue lo que le hicieron ante la mascota. Yo no anestesio. Si tu perrito se pone muy nervioso, muy agresivo. Discúlpame, no te lo recibo. Me acaban de morder. En la de menos es que, pues, me muerda y el perro se va nervioso. En lo demás es que se desmayan. Empiezan a girar como cocodrilos con la piola que tienes. Por seguridad, para que no se aviente. Se llegan a morir. Porque hay muchos casos de perritos que se morir. Por eso que dice la gente. Lo llevé a esa veterinaria o al corte. Y nada más los matan. Así de, sí, wey. Desperte en la mañana y quise matarte. Pero no, wey. Fue en un accidente que llegan a pasar. Y como dices tú, a veces que los perritos se ponen muy nerviosos. No se ve. Y en esos casos, pues, sería que te tuvieran que haber dicho. Oye, tu perrito está muy nervioso. Mejor llevarlo a otra persona. O con un médico. O otra cosa. Y lo del polvito seguramente fue hemostático. Pero no conozco lo que sea de color verde. Por eso no son amarillitos. Como pipián, me recuerdo. ¿Es de barrico? No lo probé. Hay que saber si le pusieron este. Sí, sí. En la almendra. Sí, igual por un montón. Pero está complicado, wey. No deberían de haber dicho eso con tu perrito. No, no, está bien. Y luego se te cobraron menos, wey. También no sales y te lo anestesian y te cobran barato. Porque la anestesia no es barata, wey. Pues imagínate, me cobraron los 200. ¿Con qué lo anestesiaron, wey? No, sí, apete, wey. Yo digo que era mota, wey. Y le dio un... Sí, sí, sí. Le dio la pálida, wey. Sí, o sea, así como sabe el perrito, wey. Sale más barato que anestesiarle, wey. Se peleó con un chobulo y le arrancó la oreja, wey. Y le quitó la mota. Exactamente. Sí, es muy... Por eso no traía motas, wey. Sí, se nota que era maluca en donde vivía, ¿no? Sí, se nota. Sí. Por cierto, ahorita que dijiste de eso, me acordé. No sé si llegaste a ver el video hace como una semana de que en Paseo Bravo hay una estética canina y que se metieron a grabar como lo estaban lavando ahí en... Así con jabón, soate y... Ya tiene como un mes, ¿no? Yo apenas lo vi hace dos semanas. Ajá, sí, no, ya tienen. También digo... Opiniones divididas, todo como profesional en la materia. ¿Qué opinas al respecto? En primera, el lugar y la persona. Discúlpame, pero pues no se ve como una persona que... Capacitada. No, déjate un incapacitado. Yo no baño los perros en chén, pues. Ellos sí los están bañando en chanclas. Y pues en el patio y todo eso. Obviamente, pues se recomienda que tengas una zona específica para bañar a los perritos. Este, que uses los productos adecuados para hacer eso, para que puedas... ¿Cómo decirte? Y desquitar el gasto de lo que estás cobrando, pues usar productos adecuados. Ahora, de que estaban usando, creo que era Salvo o una madre así. Ok. Es muy complicado. No se recomienda, obviamente, porque no es un producto diseñado específicamente para los animales. Pero yo vi muchos comentarios que decían, pero es que esa madre es la que le ponen a los pelícanos para quitarles el petróleo, ¿no? En casos muy difíciles de mugre, sí se puede llegar a usar. Digamos que un perrito te llega con manchas de aceite de carro, que es lo que se les cuenta abajo de los carros. Y sí le puedes poner tanto para que se le quite. Porque, desgraciadamente, los productos de cosmética para animales no son tan buenos para quitar la mugre. Son buenos para la textura, para el volumen, para el cuidado del pelito. Pero para desmanchar, no sirven una mierda. Hay algunas veces que puedes usar un jabón neutro. Los jabones neutros, pues, vienen especificados que no dañan a ningún tipo de pH o la piel que tengas. Sí se pueden usar para desmanchar. Pero más que nada el hecho de que estén usando el shampoo o lo que le hayan puesto. Yo creo que las condiciones en las que bañaban a los perritos, creo que eso es lo que no está bien para lo que le hicieron al perrito. Es lo que sí digo. Sí, porque sí me sorprendió que vi mucha gente apoyando. O sea, yo que soy muy pet friendly y tener hijos, sí digo, híjole, no se me hacen... O sea, si estás parando, no se me hacen las condiciones adecuadas. Pero mucha gente como que defendiéndolo, ¿no? O sea, como de, ay, este vato nomás fue de chismoso. Ay, ya graban cualquier tontería. O sea, sí fue más crítica a la persona que los grabó que como tal a ellos que estaban trabajando. Sí, también vi que había muchas críticas precisamente porque decían que ese no era médico. Que también daba consultas y que hasta hacía cirugías o algo así. Entonces también como que se le juntó todo. Y no le ayudó el hecho de que sí se había metido al local, pero pues eso ya no era en local, era en el patio de la casa. Y si tú estás ofreciendo un servicio, pues no lo... O sea, es como si te dijera, este, ve los tacos, güey, y te los preparo en el piso. Pues decís, no, no está bien, güey. Pues yo me criticaría más el... ¿Cómo te diré? Pues sí, el lugar donde lo estaban haciendo y no de la manera correcta y pues agarrando al perrito y todo esto. Obviamente de acuerdo al lugar donde estén y no sabemos en qué condiciones iba el perrito también. Porque luego hay perritos que la gente dice, ay, mi hijo, y lo tienen bien culeros, lleno de nudos y todo eso. O lo que va como reviendo huesitos o... Yo creo que criticaría más eso, las condiciones en las que está trabajando, que los productos, que sí son muy cuestionables, pero digo, lo de menos, por lo menos lo está bañando, ¿no? Sí. Digo, se recomienda siempre usar lo que es, el producto específico para cada cosa. Tú igual comes el perro con sentido, ¿no? No, no, chópate, güey. Sí, sí, sí. Sí, güey, 18. 18, güey, le gana 20, güey. No, me están robando. Es que tienes que ir a dar rico, güey. Ah, por si no entendieron la indirecta del perrito comiendo huesos, es que es nomad que se encerró a su perrito y no se callaba allí con su madre. Es que yo vuelo a perro, güey. Entonces, este, le dio unos huesitos, pero, o sea, eso es un maltrato, según yo, ¿sí? No. Sí, sí, lo cortamos. No. O sea, casi no le doy porque creo que sí se los puede dañar aquí los... Se les atoran también. Ajá. No, no, si quieren bien. Es que, sí, sí, no, pero eran malitas, o sea, traje. Ah, bueno. Esa se me las como yo los huesitos de... Exactamente. Esa primera vez que te escucho te daré una conversación tan... ¿No lo sabías? No, normal. Véjala, güey. Ah, güey, sí, por favor. Güey, dice, este no es el babis, güey. Porque dijiste que iba a ser de manera profesional. No, güey, sí, jota real. No, es que sí me sorprende. No, güey, es que me está preguntando cosas en serio, güey. Este no es el babis, güey. Me está preguntando cosas serias, güey. Lo estás transformando en ti, güey. Por favor, aléjate del babis, ándame. No, pero es esta mitad. Ahora, pregúntale algo tú. Sí, agárrame los huevos, güey. De este lado sí, agárrame los huevos. Ok, compadre, pues. Pregúntale algo tú que sea muy ideal. ¿Mande? Pregúntale algo tú que saque su verdadero ser, pues. No, porque nos van a cancelar. Quiero que saque mi verdadero ser. Sí, está muy cabrón. Yo voy a editar esto. Mira. Está todo pixeleado, güey. Como japonés, güey. Lo que vamos a hacer es empezar a leer este desmadre de las anécdotas. Que no son anécdotas. Realmente hice una publicación para pedirles anécdotas sobre cosas tercermundistas que les pasaran en Día de Muertos. Ojalá. Ah, no, pero es para el siguiente capítulo. Ah, ¿sí? Bueno. Ah, sí lo borraron. Ahora sí, no, no. La perdimos. No, nada. Este, entonces. Ah, no, entonces no hay anécdotas, güey. No, de momento no hay. Hay que aprovechar a la ni mitad. Hay que ponerle toda la atención posible. Yo quería ignorar al Boris, güey. No, no, adelante. Yo tengo una duda. ¿Cuál raza considera la más peligrosa? Porque, por ejemplo, César Milán decían que el único que lo ha dañado realmente fue un chihuahua. Sí, son los que comúnmente más agresivos son. Pero los perros, por ejemplo, yo no recibo chau chau. ¿Cuáles son? Que están como... La lengua morada. Ándale. Ah, manchadita. Son muy peludos. Bueno, compactos. Están grandes. Es perro mediano. Mediano grande. Son compactos. Pero sí, los dos o tres que hice en mi otro local... Ah, sí, güey. No, güey. Yo estoy peludo. Yo estoy peloncito en comparación al chau chau. Esos sí están cabras. Sí, no. Así como se les hago la cola al Javi. Este... Son muy... ¿Cómo te diré? Muy agresivos, traicionerillos, güey. Todos los que he hecho, todos me han mordido. Entonces, ya de plano, directamente, como... Con mi esposa somos los dueños del local, decimos... No te lo voy a recibir. Ya, directamente. Y de ahí en fuera, los que más me han mordido, pues han sido los perritos chiquitos, güey. Los chihuahuas, los pudules y eso. Ok. Y nunca te ha tocado así de que... Híjole, ya valió. Voy a conseguir un perrito igual. Aquí está su perro. Y que no, no. No, no, nunca he tenido. Te digo, cuando trabajaba con mi tía, que ya era veterinaria, si llegaba a pasar algún accidente, que el perrito se ponía muy estresado y todo. Porque cuando yo trabajaba con ella, si era más como populacha la colonia y llevaban más perritos así, que nunca habían llevado estética, que nunca han cepillado, que no saben cuánto acto humano, que todo el tiempo bien lo tienen en la azotea. Lo sacas de la azotea, se lo llevas a un señor, te amarra y pues el perro dice, tú dices, él te intenta morder. Si se llegaban a estresar, algunos sí tuvimos que decirle al dueño, oye, está bien más tu perrito, te lo van a estresar un poquito para poder trabajarlo. ¿Aceptas? No aceptas. Si no aceptas, llévate al otro lado. Y cuando lo hacían, pues era más sencillo trabajarlos. Pero no, nunca llegamos a una situación donde un perrito se desviviera. No. O sea, no, afortunadamente no. Y te digo acá, en la primera que el perrito me mordió, oye, ven por tu mascota, no la puedo trabajar. Y no les dices nada de la mordida, o sea, ¿dónde están los responsables de la mordida? No, debería de hacerlo. Sí hay algunas veces que la mordida puede llegar a dejarte incapacitado para trabajar, porque obviamente trabajo con las manos. Este, pero yo en lo personal no lo hago cuando es una mordida muy simple. Tengo ya las manos llenas de cicatrices, pero trato de no hacer eso, porque pues en primera, pues el perro no tiene la culpa de que el dueño no lo haya acostumbrado, o de que el perrito sea muy nervioso, o que no los traigan seguido. Porque este que me mordió, iba cada seis meses. Sí lo había trabajado, pero de repente se puso bien loquito y dije, no, ya no lo voy a trabajar. Y sí me dijo, oye, ¿cuánto te debo? ¿Te lastimó? Y yo así de, pues no es grave, me duele la mano, pero prefiero que eso que me querías dar a mí, gástalo en, no sé, en entrenamiento, a donde lo vayas a llevar, alcohol, mujeres, para tu perro, para que se calmen, porque a lo mejor está estresado. Oye, hablando de gatos, ¿has bañado gatos? Sí. Sí, y ¿qué tal es el pedo? Ah, o sea, ¿despiertos o no los aceptas? ¿O sí? Sí, o sea, no, solo si están muy acostumbrados, o si me los traen desde chiquitos para que yo los vaya acostumbrando. O sea, hay una gatita persa que es clienta de ahí, de mi señora, desde antes de que yo llegará, y es una persa, pero ese sí, siempre le hacemos la estética, y yo la baño, y se lo dejo muy bien, pero porque desde chiquita le acostumbraron. Si tú me llevas un gato de estos de la calle, o de dos años que no le han hecho ni madres, te lo decía justo porque yo he intentado bañar gatos, güey, y no se puede. Pero bañanos tuyos, no le robes los gatos a la gente de la calle. ¡Te voy a bañar! Así como una prueba, güey. Lo necesitaba, güey. Bromita, bañar gatos, bromita. Es mi nueva sección de YouTube, güey, ¿no sabías? Sí. Me robo gatos, los baño y los entrego a sus dueños. Dejen ustedes, es la nueva parte del menú del restaurante de Javi y Corona. ¡Es del restaurante! Bueno, del puesto de Javi y Corona. Son costres mía, güey. Patitas de gato. Exactamente. En panizadas. Lenguas de gatos, esos son de chocolate, güey. No, lenguas de gatos, güey. ¡Ay, chingada! Ya nos va a invitarme, sí. Yo, no, es que era un postrecito nuevo. Unas tortas de carne enchilada, ¿no? Como la de San Sebastián. Ah, no mames, sí. Ahí sí, la verdad, me dio coraje cuando supe. ¿Aquí fue la señora esa que tenía gatos y perros y que los vendía? ¿En Puebla, en Chinada? En Puebla, ¿no? Sí, güey. ¿Fueron lobos de San Sebastián? No, fue allá por Amalucan. ¿Por Amalucan? ¿Cuándo es Amalucan? Es que tú me conoces, va por acá, ¿verdad? Sí, te voy a decir que sí, pero no es amigo, pero no sé. De hecho, está cerca de donde yo vivo, güey. Como en 40 minutos. Y ahí era la doña, güey. Y yo sí vi las imágenes, cómo tenía ella. No es que los tenía, es que se robaban los de la... O sea, aparte de eso... No, yo me refiero a que como ya los tenía ya desvividos. Ah, sí, sí. Sí, los tenían paquitaditos en su refri, sí. Sí, sí. Y, güey... Que la chica estaba llorando, ¿no? Cuando estaba grabando. Güey, es que es horrible. Y sí, sí, sí. Es un poquito doble moral a veces porque luego así dicen... Ay, pero no fuera una vaca. Sí, pero ya estamos un poquito acostumbrados. Es diferente. Sí, también es un conflicto. Es algo más cultural. O sea, es como si tú te vas a China y ves un... O sea, ellos ven un perrito ahí que van a comerse y dicen... Pues sí, ¿no? Sí, es lo que normalmente... Como nosotros somos un pollo. Los huyos, güey. Ahí en Perú. En Perú, güey. Las palomas también. Sí, sí. O sea, lo ven bien normal. Yo no voy a comer una paloma, la neta. O no sé, ya con hambre chance, güey. Sí, sí. No, nunca digas nunca. Mira, los vagabundos no se ponen tan exquisitos. Es lo más raro que sean comida. Lo más rapardo, o sea... Una señora que... No, no, o sea... Tenía un palillo por ahí, güey. Que no tenía pie. No, no, no. ¿No tiene pie? Pues sí tiene la adrenalina, güey. ¿Por qué te la comas? Ah, no. Te saca morir y te caes a pedazos. No, güey. Es una enfermedad ahí. Ah, es que no me explican, güey. Yo lo tomo literal también. El nice de buena no aplica para la gente con... No, lo mejor es lo que me he comido. Lo mejor es cosas del 3B, güey. Creo que es donde caí no vas a... Es que no, güey. Alguna vez me quisieron dar iguana. Y no más depende. Porque yo alguna vez tuve... No tuve una mascota, pero tuve un amigo que... Yo tengo ese pedazo con la moronga. Y, güey... Porque a mí me decían que la moronga era hecha con sangre de conejo, güey. Y yo tuve un conejo. Ah, pero no está hecha con sangre de conejo. No, pero yo era pendejo y niño. Ah, ahorita soy pendejo y adulto. Y ahora ya no soy niño, cambié. Este, yo tenía mi conejito. Se lo llevó un tío. Y me dijo, ah, yo te lo cuido ahí en el rancho. Y luego me dijo, se murió. Se comió una hierba venenosa. Y yo sabía que ese tío sí comía conejo. Y yo dije, frío. Y ahora yo veo moronga en verdad. Pero mi hijo pudo a mí y mi señora come moronga. Es que sí, o sea, te digo, cuando a mí me quisieron dar iguana, me dijeron, es que sabe a pollo. Yo puse todo sabe a pollo. Pues también puedo yo. Sí, también sabe a pollo. Pero es que sí, 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 sí. El pollo sabe a pollo. Bueno, inclusive dicen que el conejo y todo ese tipo de cosas, dicen que saben a pollo. Y yo insisto. ¿Por qué te comes un conejo? Entonces, comete un pollo. Bueno, con el conejo lo entiendo más. Perdóname, carnal. Lo entiendo un poquito más porque, pues, es algo que se puede reproducir así, ¿no? O sea, es... Digo, se siente feo porque están bonitos y apachorrables. Pero lo entiendo más. Aún así, tampoco me traigo. ¿Qué pollos están bonitos? Yo tuve un pollo de mascota, güey. Y también me lo comí, güey. Ah, qué pollo. Sí. No, yo fue por dos o tres años atrás, güey. No sean amigos del Javi, güey. O sea, estoy engordando para eso. No, pero yo cuando tuve el pollo de mascota, la neta sí sentí feo porque ese pollo se salvó una vez, güey. De morir. Era un pich pollo. Le atorquí en el cuello y lo regresó como piche. Sí, güey. ¿Exorcista? No, era una gallina que les llaman de engorda, güey. No sé si las conozcas. Te están salivando así y hablar de pollas, güey. Sí, güey. Era una polla, güey. No, era una gallina, güey, pero así gordísima, güey. Pesadísima. Y no sé si conozcan los gavilanes, güey. Son como, sí, como vainilas, pero chiquitas, güey. Entonces, esas madres, allá pues cuando yo vivía en el rancho, bajaban y se los llevaban. O sea, nada más cuando veían, ya no estaba, güey. No sé, nada más se lo llevaban. A esa gallina se la quiso llevar el gavilán. Pelas, güey. No pudo, güey. Nada más vimos cómo iba ahí como tratando de volar por esa gallina. Por eso no me secuestran a mí, güey. Exactamente, güey, no cambian. Pajan 10 gavilanes y no me pueden llevar, güey. 10 cabrones. No, no, solo por piezas, ¿no? Completo no podemos. Entonces, solamente le enterró las garras así en su pancita, güey. Y se la quiso llevar. O sea, yo vi, yo le iba correteando, güey. Y tirándole piedras y todo. Se rendió el pinche gavilán, pero le dejó así todo desmadrado. Abierto. Y pues ahí, güey, la tuvimos en su corriente, güey. La cuidábamos, la tapa. No, no, la curé todo. Sí, la curé todo, güey. O sea, la rescatamos, güey. Tres, cuatro meses se la comieron. Y yo, qué poca madre. O sea, la vida ya le había dado una segunda oportunidad. Y tú dices, está buena, pon cal. Es que está buena, pon cal. Porque ese no era su fin, güey. No tenían que morir. Su finalidad era... Morir en un cal. Cagarla, sí, 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 sí. Entonces, sí, yo con animales de ese tipo a veces hasta siento feo. Hasta las vaquitas, güey. No se vean estos videos de las vaquitas así, todas esas esponjositas así bonitas. Ah, pero esas no se las comen así, güey. O sea, de eso la raza específica. No, pero, por ejemplo, hay vacas que las que sí te comes que tú las ves y se ven bonitas, güey. O sea, hay vacas que están bonitas. Hay ratones que se ven bonitos y tú no los vas agarrando en las calles. No, 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 pero también no los acaricias en las calles. Ah, claro, tampoco la vaca, güey. No, me da miedo, güey. ¿Por qué? Güey, no te he acaricido de ti nunca. ¿Por qué es Cagar si era una vaca? Estás negando. Me das el mismo miedo que la vaca. Me das más miedo que la vaca. ¿Estás negando nuestro contacto, güey? Sí, un poquito. Enfrente del nomadaxi, sí, sí. No me topeo. No, pero las vacas sí se comen las que sean, ¿eh? Bueno, yo que vengo de campo. O sea, sí, se pueden comer las que sean, pero... Depende del hambre, güey, hasta los humanos. Sí, acaba de salir un video donde están rostizando un camello y le sacan grasita que se ve... La neta, se ve bien sabrosa de su lomito. Pero yo no le entraría al camello. Pero esos ya son prejuicios de cada uno. Es que creo que la asesina es caballo, ¿no? A mí me dicen que la asesina es caballo. No, el chico creo que sí es caballo. No, también es chico. También es asesina de caballo, güey. Ah, pero... No me digas que es de caballo y... No, pero son muy ricos. La asesina son, güey, riqueza. Esos tacos de 3x10, no le digas que es de perro, güey. Ay, güey, yo comía ahí donde fuiste a tragar a... En Paseo Bravo. Ah, están chiditos. Están buenos, cambio. Yo iba a las citas prenatales de mi señora. Yo iba a comer ahí y, pues, por ende... No te voy a escuchar. Ah, estás... Es que te estás tapando la cara, güey. No te vas a escuchar. Bueno, por ende... Mi bebecita también los probó antes de nacer, güey. Están buenos. Sí, y los tacos de canata también están ahí al ladito. Enfrente de un Oxxo. Eso sí me dio el chorrito, güey. Sí, eso sí, güey. Sí, sí, sí. Están buenos, güey. Yo pasé por ahí una vez porque tenía chinguda. Yo iba con mi esposa y pasamos al Oxxo a comprar... Hablábamos de las pizzas del otro día. Sí. Ahí compré mi primera pizza de Oxxo. Ajá. De food. Compré una que era, creo que de alitas, güey. Que decía. Sí, güey, una de alitas. Ok. Entonces, nos las quisimos comer. Ah, sabía horrible, güey. Por Dios, te lo juro. Déjate en los comentarios si sí han visto la pizza de alitas. O tal vez sí ya es demasiada cosa que hubo inventado. Este... Concibieron a un callejón. Sí, es de alitas. Sí, sí, sí. De los que van de... Oye, me asombraron. Uy, a los alitas de paloma, ¿no? Son alitas, güey. No, este... Sabe horrible, güey. Pero asquerosa la pinche pizza de alitas, güey. Y vi los tacos de canasta y dije... Ah, pues no, güey. Los tacos de canasta igual, güey. O sea, no estaban mal. Pero qué será. Media hora, güey. Ya me estoy yo cagando, güey. Entonces, yo así, a los tacos de canasta, de cualquier lugar, sí les tengo respeto, güey. Cabe aclarar, aclarar, perdón. Es que aquí no puedo aclarar. No, estamos mejor los tres. Cabe aclarar que Javi tiene bien sencilla el estómago. Así que también no puedo corroborar esa información por cualquier cosa. Pero, pero... Cabe aclarar que para ese tiempo tenía cosas. Pero aclarándolo, aclarado. Hijo de... No, en ese tiempo todavía no hacía videos, güey. O sea, todavía no me metía yo tanta chingadera de 3B ni nada de eso. Entonces, mi estómago todavía estaba un poquito mejor que ahorita. O sea, ahorita sí, ya. Una palomita y mamá. O sea, sí, ya, ya, no puedo. ¿Te comes palomas? Sí. ¿No acabas de decir que no comes palomas? Bueno, es que depende. Pinche el tengo. Entendida. Es que soy incongruente siempre, güey. Sí, 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 la verdad. No soy claro, güey, la verdad. Este, compadre. ¿Te han llevado alguna vez un animal que no sea un animal doméstico? Sí, bañé un puerquito. ¿No? ¿Les mandé la foto? No, güey. La busco y te la mando, güey. Bueno, se la mando a este güey. Bañé un puerquito. Se llamaba delicioso. Por lo menos yo le puse delicioso, güey. Sí, sí, bañé un puerquito, güey. ¿Cómo lo comí? Dije, no, estaba chiquito todavía, no. Ni para un lechoncito, güey. ¿No era baby pijo? ¿Cómo serían esos? No, mini pig. Es una mamada porque la gente dice, ay, es mini pig, ¿cómo va a crecer? Crece como un pinche pitbull, güey. Mejor que los cerdos de tamaño normal. ¿Cuánto pesas? A ver, papi. Te debes estar solo a preguntarme mi peso, carnal. Estoy más alto que él y yo con eso no me veo tan chonchito, güey. Sí, acá todos tenemos antes que yo. Acultar la papada, padre. Este, los cerdos. No tengo cuello, güey. Inmunidad a los vampiros. Este, los cerdos de tamaño normal. Sí hacen ver mini pigs a los mini pigs, pero no son mini, güey. O sea, simplemente son más chiquitos. Y una vez un señor donde trabajaba con mi tía nos llevó una cabra. Una cabra negrita. Estaba bien bonita. Sí, se veía bien diabólica, güey. Pero sus ojitos así con la rayita. Pero, por ejemplo, el cerdo que bañaste, sí era mascota. O sea... Quiero pensar. Es que sí olía a chiquero, así a... Al peor. A bono de animal. Pero, pues, la gente que se lo llevó se ve que sí tenía dinero. Supongo que sí era para algún niño o algo así. Ya si después lo venden o lo duermen o algo así. Pero sí, estaba bonito. Qué chido, güey. Qué raro es llevar a un cerdo. Me imagino que debe ser complicado bañarlo, ¿no? No, se portó bien. ¿Sí? Estaba educadito. Pues no, está chiquito que no entiende qué pedo. Y a la cabra qué tal. Eh... O sea, también se dejaba. O sea, bien suavecito. Que algunos sí. Es que no sé qué tenga que ver con el nivel de adaptación a los humanos. Pero como si los perros y los gatos, como ya están más arriba porque llevan más tiempo siendo domesticados, tienen un cierto nivel. O sea, sí, inteligencia como tal, porque dudo que sea eso. Eh... Saben que se pueden defender, saben que se pueden mover, saben que pueden escapar. Y en los otros animales, pues ahí se quedan así. ¿Has visto cuando rapan a las cabras en internet? Sí, sí, sí. Que se quedan así mientras les pasan la máquina. Más o menos así. Ok, ok, sí, sí, sí. Ya, entendi. Te toca una pregunta porque ya no es un carnaval. Estoy así, mi mente está en... ¡Ah, pregunta algo! ¿Cuál es el animal más apestoso en tu opinión? No, o sea... De los que bañes. Con los que te has... Papi, dijimos que no íbamos a hablar de eso, papi. Me negaste hace rato. Por eso, este... No, aparte de ti, ¿qué animal es el más que te llegas a hacer a su mañana, güey? Grande o un gigante de los Pirineos. ¿Qué sos madre? Exactamente, güey. Es un gigante. Es un perro como Samoyedo, pero más grande. ¿Qué es un Samoyedo, güey? No sé. Dame tú, sal de tu... A ver, chingada. Aquí le va a aparecer una foto de un gigante de los Pirineos. Ok. Tu perrito ya es encabrona. Si a favor de los huesitos, mándale otra mujer para... Pide otro repartidor para que se lo traguen. De los Pirineos. Ah, ya. Pues, ¿qué es un Samoyedo? No, es más alto. Ah, sí, es más alto. Buscan la información porque tú te... ¿Estás buscando información en Facebook? ¿Estás Facebookeando información, Javier? Soy un señor. No, pero... Es que no trae datos de navegación. Sí, sí, sí. Entonces, sí, ya está en Facebook. A ver, en mi depresión, ya está en Facebook. Dije, ay, por lo menos no lo tiktokeas. No es mejor, ¿no? Sí, así... Me manda putos de gran... Gigante los dinero. Altura mínima para un macho adulto es de 70 centímetros. A la cruz. No de vantagem. En cuatro patas, como a ti te gusta. A la cruz, que es el... Las patitas. Ajá. 70 centímetros. ¿Por acá? ¿Por acá? ¿Por acá? Sí, está altito. O sea, es del tamaño de nuestro cico, güey. Más o menos así. Ah, amigo, mide como 50, güey. Está chiquitito. ¿Qué llevó? A mi casa en mi alma va a partir su madre. Es que tienen más o menos la de un de edad. Sí, más o menos. Vamos a hacer una pelea clandestina. ¿Clandestina? Son madres de monetizar, güey. ¿Cuál clandestina? Mis... Güey, estaría genial, güey. Güey, con chiquitos de mantequilla, güey. Güey, ya ten un hijo, por favor. Necesitamos una... Y vuelve en el futuro después de dos años para que tengan la edad. O adoptan uno. Vamos por uno allá afuera. Vivan las madres solteras, güey. Busquen. Yo sé de dónde vengan y ya sí. No. Las madres solteras. No, no, no. Es un mamá que también es... Por lo regular. Es un mamá soltero. Es un mamá soltero. Es un ciclo infinito, pero bueno. Sí, güey. Es como una cadenita. Esos perros son bastante grandes y bastante peludos. Aproximadamente ya en... De pie, o sea, en dos patitas, llegan a medir como un metro sesento. ¿Cómo? ¿Cómo? Se está bastante despejado y... Sí, sí, sí. Sí, cabrón. Necesito conocer uno, güey. Necesito conocer... No, sería güey. Quisiera... Quisiera ver algo que esté de mi tamaño. No, 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 no. Mira, si te juntas con él, él tendría más derecho, porque por lo regular son... Un proceso... Güey, él me va a mandar a mí. Siéntate. Sí, sí, sí. Ladra. No me muerdas, por favor. Gira, da vuelta. Ese es el más grande que sí le he hecho algún servicio de estética. Ajá. Y más chiquito, un pinche chihuahua que tenía como un mes y medio, pero... No crecía ni una cosa. Güey, estamos de acuerdo con las chihuahuas y son el demonio en vida, ¿verdad? O sea, no conocía a un chihuahua, güey, un pedo. Bueno, a mí me agarré... No, 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 no. No, están chingos, perros, güey. Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis perros ahorita. No nos está contando. No. No, es que ustedes no son míos, güey. O sea, los tres sí son. Sí, lo olvidé. Sí, fuimos gatos. Como un lastreado. A ver, chicas, si está grabando. Sí, sí, está grabando. Sí, sí, está grabando. De aquí lo veo. No, pero no voy a atravesar todo el pasillo para el tonizo que va a estar robando. Cierto. Desde la vez pasada dijimos que pusiéramos un espejo ahí para estar checando. Sí. Yo digo que sí, ¿no? Sí, sí tienes un buen de motelazo. Sí. Sí. ¿Cómo de motelazo ese güey? No. Yo pensando en el temor. Pones un espejo en la pared, tú eres muy de motel. Y ya pones trocillos. Pero pon los de camión, güey, porque se ve más grande. Porque si no pones unos normales, luego está lejos. No se ve nada. Sí, te decepciones un poquito. Ay, esa no es mía. Si no traigo ledes. No es mía, güey. Mira, mamá, cinco, cuatro, güey, pues, párate. Te estás c***o. Muy bien, muy guay. No, pues. Vamos, güey, vamos a ganar. Momento incómodo. Apenas damos media. Vemos viendo. Vemos bien, güey. Sí, no me he sentido tranqui. No, no me he sentido. ¿Cómo te vas sintiendo? ¿Ya has estado hablando todos los podcasts antes? Por lo regular dura dos minutos. ¿Qué? ¿Eh? Vamos. No, vamos a ver el video. No, de ello. Eh, podcast como tal, tenía un intento de plática con un amigo, con Melted. Ah, su nombre. Saludo, Yucateco. Este, no saludo yucateco, o sea, saludo. Saludo. Ajá, sí, sería un saludo yucateco. Bomba. Pelana, pero no. Este, hicimos como tres episodios. Uno, un mes. Bueno, güey. Exactamente. Tú siempre hiciste, güey. Ah, ¿qué? Porque era bastante complicado que juntáramos sus tiempos y los míos para poder grabar, porque lo hacíamos, él está en Yucatán, obviamente, en Mérida. Y, pues, yo estoy acá en Cueblo. Entonces, era muy complicado estarnos alineando para grabar y tiene que ser en videollamada. Entonces, como que sí era medio complicado, pero de ahí en fuera, entrevistas también ahí, de compañeros. Y en Twitch, más o menos, haces algo similar a esto. Ah, no. En Twitch, este, nada más juego, pero ya no. O sea, ya no va a ser nada de Twitch, nada más. Por el momento, no. Por el momento voy a dejarlo, porque vamos a meter huevos a esto. Perfecto. Como el Javi. Sí. Síganle todas sus redes, así como el maldito Babis. ¿También en YouTube? Sí. Tú, como apareces en tus redes, ¿y cuál genera tu redes? Díganse en un chico. Daxi en Puebla. Daxi en Puebla, en todos lados. Sí, ya. Ay, TikTok, eres nomás Daxi, ¿no? Daxi en Puebla. Daxi en Puebla. Daxi en Puebla. Daxi en Yucatán. Daxi en Motorradicu. Daxi en Motorradicu y el pendejo que explotamos. ¡Ah, es Halloween! ¡Caboom! ¡Caboom! ¿A Lucas va? Ajá. Entonces, el Daxi en todos lados. El Daxi en Puebla. Daxi en Puebla. El Daxi en Puebla. No, el Daxi, ok, ok. Daxi de aquí. Daxi de aquí. Daxi de aquí. Daxi en Puebla. Daxi en Puebla. Daxi en Puebla. Y bueno, este es mi canal. Igual buscan en Instagram. Si quieren creer. Podrías de fredes. Estamos grabando. Yo me metí este miedo. ¿Por qué? Es que nueva marca. Se corta. Y se me metió. El modo avión. Es un modo avión. Que me metas algo. De click. Sí estamos grabando, ¿no? Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. ¿También graba cuando se la metes? A veces, pero es que no se ve mucho, güey. Los med. Güey, te vas a cortar un chico de cosas. ¿No te imaginabas a Javi más alto? Sí. Sí, de todo el mundo, güey. Y más de abajo también. Digo, yo nunca he mentido que soy un marrano. Güey. Yo nunca he mentido que estoy gordo, güey. Pero te grabas desde arriba, güey. Es que se me encanta cuando soy bien flaquito. Si me grabas de frente, si me grabo de frente así, güey, no se me va a ir la papada ni la panza. Pero ya sigo, pero ahorita como me están grabando, sí se me va a ir más alto, güey. Aparte, sí, gole, güey. Cuando tú me conoces, es algo que debe ser que el boom de Javi Corona. Estabas bien flaquito. Sí, sí. Hasta cuando... Esa es la mejor, güey. Ya no tomo bruce. Justo eso te iba a decir. Un amigo dice, esta panza no es de salario. Sí, sí. No, no me quejo, porque mira, como carne diario, güey, por lo menos. Tampoco diario, pero... ¿No tomes carne diario? No, ni tus tigres. Ah, no. Y veas que no quiera, pero te viene, perro. Sí. Yo soy más como de repente, un día... No, también tus tigres, güey. Yo no, dices... No, diario, diario, diario. Dame, sírmela. Yo soy más como de frijoles un día, así con algo acompañado, y otro día así carne, güey. Pero si todo el día como un carne, todo el tiempo como un carne, como que igual se me hace muy pesado. No, pero... De hecho, ahorita que vas al gym, te van a recobardar que el compañero... Sí, vino los días. Te le vives a las harinas, te le vives a los carbos y te le metes un chico de proteína. Güey, por pedo, güey, el pan es mi vicio, hijo. No, te puedo dejar lo que sea, pero el pan, güey, yo no como pan, güey. Esta es gordura de grasa de otra cosa, no es de pan, güey. O sea, ¿cuáles son tus malos hábitos? Así que digas, Coca-Cola, eh... Ser la... Ah, sí. Llevarme con... Eso no es un vicio, eso es una... Es un trofedo. Es un c***o. Sí, ¿qué es lo que se pone? Dice esto, ¿verdad? Ah, sí, lo voy a acortar. Nada más. Pues pipealo todo. ¿Qué se escucha? Como brazo. Este, ajá. ¿Qué es lo que te mandas? ¿Muces magos? La coca y los dulces, güey. Coca-Cola. Sí, de litro, no de gramos. Ok. Los dulces. Bueno, soy jodido. Es la red cola, discúlpeme. No, no tomo Coca-Cola, güey. Eso iba, güey. Ajá, te hagas, güey. El otro día le mandé unas fotos. Mira, voy a hacer unas costillitas a la coca. No es cierto. Y ya le pongo la red cola porque mis costillitas de porco fueron a la red cola, güey. Que no me alcanza para la coca. A ver, aquí, aquí entre dos, saben a la misma mano. O sea... No, 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 no. Si haces el cambio, te sabe diferente, güey. Es que sí, güey. Si regresas a la coca después de tomar mucho tiempo red cola, la coca no te va a gustar. No sé, güey. Actualmente, yo no tomo ni red cola ni Coca-Cola. Nunca he sido fan del refresco. Pero si yo tomo Coca-Cola de los dos, me sabe lo mismo, güey. El perro trae un agua mineral ahí. Ah, sí, es un agua mineral, güey. ¿Y no refresco? Claro que no, güey. Léelo y dice refresco. Dice agua mineralizada. Dice refresco de agua mineralizada. Ok, ahorita lo leemos. Y si no está en lo correcto, no sé qué le voy a hacer. No pasa nada. Va a ser fuera de cámara. No pasa nada. No pasa nada porque estamos creando tequila. Si me reíbe, me quedó a mi madre. Digo, además, lo vamos a ver muy feo. Pero entonces, ¿tú no eres de aquí de Puebla? No, yo soy chilango, desgraciadamente. Ah. Ahorita todos los chilenos salieron a la chingada. No, no, no. O sea, yo soy chilango, desgraciadamente estoy aquí, digo. Desde la chingada donde estoy en Puebla. Ahorita todos los poblanos salieron a la chingada. Ya, Diego. O sea, pero ahí vives en Ciudad de México. No, no, yo vivo aquí en Puebla. Ah, me robó mi señora. Ah, está bien. La conocí en Facebook, que también es estilista canina. Y me dijo que sí, ya me vine acá a vivir. Justo vine cuando estaba el mito de que iban a cerrar las carreteras por la pandemia. Ok. O sea, ya tiene sus cuatro o cinco años. Ah, tiene el 2000. En 30 de marzo del 2000. Pues, el día que emigré. ¿2030? Sí. Y yo el 2000. Ay, madre, 25 años viviendo aquí, güey. Me veo menos jodido, pero no. Este, sí, güey. Justo estaban diciendo por las noticias que pensaban cerrar las carreteras. Yo ya me había salido de trabajo de allá. Y le dije, no, pues un mes me agarro de sabate. Voy a visitar a mis amigos aquí. Pero está la pandemia. Y yo, sí, no importa. Y ya no pude generar dinero. Y me quedaron 200 pesos en la mano. Porque ya le había pagado a un amigo el Vía Fee. Y con eso me volví a ir por acá. Y ya después cerraron los locales y nos la vimos bien. Sí, imagino. No, pero pues en pandemia, como creador de contenido era el momento. Sí, pero no tenía yo material, ¿cómo te diré? Pues en el baño canino. Bueno, pero ya no había que bañar, ¿verdad? Sí, no, porque no permitían abrir los locales. Ahí justo en estaba yo sí pasaba la otra día a decir que tenemos que cerrar. ¿Y cómo hiciste, güey, con eso? Trabajamos por citas. O sea, ahí cuando mi señor abrió el local, sí recibíamos perritos conforme fueran llegando. O sea, un domingo abro a las 9. Y si llegan 7 perros o 10 en la mañana, pues me chingo y los hago en la hora del día. Pero por pandemia, pues no podemos recibir así porque estaba cerrado. Entonces, o sea, vamos en redes sociales los teléfonos, los trabajos que ya habíamos hecho. ¿Quieres una cita? Agenda. Y hasta ahorita seguimos trabajando por citas, nada más. Pero está más chido, ¿no? ¿Te olvidarás más de tiempo? Sí, justamente eso. O sea, yo ya sé qué día voy a tener trabajo, qué día no voy a tener trabajo. Y tampoco me exploto porque, por ejemplo, hay lugares donde hacen hasta 20 o 30 perros en un local al día. O 10, pero una sola persona... ¡Ah, su madre! Sí, o sea, se gana muy bien, pero yo digo a costa de qué, güey. O sea, te chingas mucho, muy cuerpo. O sea, te cansas, te puedes llegar a lastimar las manos. Yo ya sufro de problemas como de artritis por la máquina, por la perillera. ¿Te le da también? Sí, no, aparte de todo, te chingas, güey. No comes bien por estar trabajando, no vas al baño, no descansas y todo eso. Entonces, ahorita nada más hacemos 5 perritos al día, güey. Uno a las 9, a las 11, a la 1, a las 3 y a las 5. Y se acabó. ¿Y cuánto cobras 6? ¿Estaré chismoso? Yo tengo ahorita. No, eres pendejo, pero bueno. No, eres pendejo. Gracias, Carmen. Yo sabía que me ibas a echar figuras. No, güey. Sí, güey. ¿Eres sin cómodo? ¿Por qué, güey? Es que no sé, güey. Me enamoras con esta vida. ¡Cala, güey! Yo pensando que ya estaba enamorado, pero no. Los 5 perritos, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, el romance no se pierde, güey. En promedio, digamos que por un perrito que lo que más tiene la gente son como poodles y eso, desde los 150. El servicio completo es que es corte, baño, corte de uñas y limpieza de oídos. Y ya si, como dice el perro, es más grande, pues depende del tamaño. No te voy a cobrar lo mismo por un poodle que por un tabernardo o algo así. Hasta lo máximo que hemos cobrado son 800 pesos por un viejo pastor inglés, pero sí está muy enredado, muy sucio. Cuesta más trabajo meter la máquina y todo eso, y me tardo más horas. O sea, cuando tengo un perro grande, en vez de tomar cada dos horas un perro, le pongo cuatro. Cobro más o menos el doble, pero pues es porque me voy a tardar los veados dos horas. ¿Cuatro horas me iba a ir al material? Sí, no, pues, por ejemplo, ¿ves que te dije que iba a traer las navajas a finar? No pude, porque no te molinas. Cerca de aquí donde estamos hay una filoduría de navajas y de tijeras para estética canina. Pero sí hay que invertirle bastantito. No está tan barato. La gente piensa que también usamos la misma máquina que usan los peluqueros de humanos. Y muchas veces ellos intentan resolver a su perro con esa máquina y no sirve, solo lo lastiman al perro, se chingan la máquina y pues no hace nada. Y luego me llevan a mí el perro todo tuzado para ver qué le puedo arreglar. Sí, se me pasa algo así. Pobre perro. Bueno, pero sí, es lo que se ve que estás usando la máquina conegando, ¿no? No, es que deja tú que esté entusado y que el perro no sepa. Es que esa máquina no está diseñada para ese pelo, para esa piel. Y les digan a cortar con la navaja. Porque en sí, pues, las cuchillas de estética es un cortador. Ajá. Y la navaja de cortador lo que hace es esto. Y la navaja se queda luego este en filo, pero la navaja es esto. Si simplemente es la piel ahí entre donde tengo yo los deditos, pues corta como si fuera tijera. Y desabren. Y con la piel de los perros es como muy estirable, ¿no? Dependiendo de la mascota, pero sí. Sobre todo en los pliegues, en las axilas, en el cuello, en las ingles. Sí. Ha habido accidentes. ¿Qué tiene de diferencia, güey? Para perros, ¿qué tiene de diferencia? En primera, que la navaja no está fija en la máquina. La navaja se quita. ¿Qué? Sí, cuando te cortan el cabello, ¿cuánto tiempo te pasa en la máquina? ¿10 minutos? O 8, sí. Yo he tenido que estarle pasando en la máquina de 40, 50 minutos seguidos al perro. Porque es, pongo el tamaño de tu cabeza como 4 o 5 veces para un perro pequeño. Sí, sí, sí. Entonces, más tiempo de estar con la máquina. Obviamente, la tienes que cambiar para que no se caliente y no le vaya a lastimar la piel. O tienes que tener un... Pues, te venden productos para enfriar el metal de la mauki. ¿No se procede de agua? ¿No se puede? ¿La chingas? No. No, no, no. Porque si lo mujas, se oxida. Y si se oxida, ya no porta bien. Y tienes que darle más mantenimiento y te chingas tu material. Y pues, acá la navaja está como en 700. Ah, la navaja. Sí, me acuerdo. Y aquí se te caen porque los perritos también te tiran en la máquina. Porque luego, si no quiere, te da un cabezazo. Te tira la mano con la máquina. Se cae con la navaja. Se chinga un diente. Y si se chinga un diente, pues, ya no la puedes usar bien. Por el peligro de las quemadas. Y si la puedes cortar, te gastas más dinero. Y, sí, y convivir tanto con perritos no hace como que te caigan un poquito gordos. Así como las maestras con los niños de kinder que dicen, no, no, no. No, tú me has visto cuando vamos en la calle que estoy buscando los perritos. Más con los gatos. Te he visto más con los gatos. Con los perros. Porque luego los perritos están más acostumbrados a... Ya. ¿Sí, soy yo? Sí. Ah, creo que sí. Tenía de mis dudas. No, no, no. Este, los perritos sí están más acostumbrados a que la gente los corra. Les aviente piedras. Entonces, por eso luego no intento tanto de llamar la atención a los perros. Porque ya sé que se espantan o que sí pueden morder. Es que te... A ti te dije, monoma, ¿para quién le dije? Te va a morder ese cabrón. Ah, no, fue ahorita con los gatos. Sí. Sí, pero con los gatos intento acercarme más porque es más raro ver a un gato en la calle. Ah, eso sí. Que, por cierto, dato curioso. En esta calle donde estamos grabando hay como 30 gatos. Sí. Que justo había un álbum en la calle que empezaron a caer de la ropa. O sea, ¿qué pedo? Aquí se encontraron gatos. Pero, ¿dónde? Bonita calle, ¿eh? Sí. Bueno. A donde estaba antes había como unos 10 perros callejeros. O sea, todas las noches había una calle donde ya sabes que no pasas por ahí. Porque estaban a corretearlos. Eso en las colonias populares. Sí. Sí, yo prefiero que sean gatos. Allá en Naozoek, güey, no mames. Pasan las motos y pasan como 30 perros atrás. Y no se bajan los de la moto a ladrones los perros. Sí, funciona. Yo no he visto que funciona, güey. Pero no quiero arriesgarme con 10 perros. Cuando yo iba en la moto allá. Cuando yo usaba bicicleta mucho allá en donde trabajaba. Sí me hacían eso los perros. Bajaba mi bici. ¿Qué pasó, cariño? Debe hacer bien malando este chile. Ah, sí, güey. ¿Y ya no te hacen nada, güey? Nunca lo he dudado porque no tengo bici. Pero cuando tenga bici le voy a ir. Ah, sí. Igual en el vuelo que le iba en la bici si era de que te frenas. Y ya no te corretean. O sea, pasas el ticto. Es que no tiene interés, güey. Es como decir. Estamos en esto, eso. ¿Qué le pongo? Ah, sí tienes... Ya sé. Exactamente. Pero las doñas se burlaban de mi pueblo. O sea, de que me bajaban. Decían. Ay, ya tuvo miedo. Se bajó yo. No, pues nada más no quiero que me sigan. Dos cuadras. Que sí, tantito miedo, ¿no? O sea, también. También, ¿no? Pues no miedo, pero que te esté ladrando molesta, ¿no? Si ahorita hay otro cuadro. Es que... Que pasen las perras, güey. No, es que... No es que les tengan miedo tal vez. Pero sí les tengo mucho respeto, güey. Porque a mí de morrito me correte... Ah, sí, lo señor perro, bueno. Sí, no, yo me hinco, güey. Ah, que te... Ah, sí, güey. Nada más piensas en... Controla. No soy el tinto. Eso provoca, güey. Yo lo sé, ya lo sé. No, de morrito me correteo un perro, güey. Como de mi tamaño. O sea, yo estaba por... Por acá sí. O en Chihuahua. O sea, ahorita está chiquito, güey. Ahorita está chiquito de morrito. Se hubiera estado este vuelo, güey. Bueno, no sé, güey. Era un perro mestizo, pero no dudo que tenga sangre Chihuahua. Era una pendejita de perro, güey. Pero agresivo, güey. Agresivo, cabrón. Me mandaron a la tienda, güey. Iba yo por la coca, justamente, güey. ¿Y la mandaban al punto de chiquito? Sí, desde chiquito. Ah, nosotros teníamos... No, pues ese es el de nuestro familiar, güey. ¿Qué dices? Pero la coca iba por su bote tipo, güey. No, iba yo con mi botella. Y ya sabes, ¿no? Con la rodilla pegándole. ¿Por eso te duelen las rodillas ahora, güey? Exactamente, sí, güey. Por eso ir por otras cosas. Este... Eso sí, eso sí. ¿Quién la azucarita, güey? No, güey. Nada más se pone una foto encima de otra. Sí, nada más. Vamos a hablar, güey. Una foto de Mia Caliba ahí encima. Ya, con eso. Este, entonces lo voy pegando con mis rodillas. Como que no sé por qué eso alteró al perro, güey. Como que lo vi como que se levantó, güey. Te quería cuidar tus rodillas, güey. Pero, obviamente, él me quería... ¡No, amigo! ¡No, amigo! Amigo, amigo, amigo. Y tú en el contrario, Runa. Ajá. Ah, esto es un pedico, güey. No, chingada madre, güey. En serio, nunca, güey. Me está jodiendo que por qué nunca... En serio, ahorita... No, está bien, está bien. No, está bien, está bien. No, está bien, está bien. Se quedó callado, güey. Ya habla tú, güey. Tú, tú, catorrea, güey. Yo sé que tú tienes el mismo distinto, güey. No, yo sigo esperando la... El final de la trama. Ah, no. Me quedé mal el chisme. Tiene que ser ese final. Ganó el perro, güey. No, sí. Tuvimos una pelea en la que ganó, güey. No, me correteo, güey. Como el chisme con el coyote, ¿no? Cuando lo vi de frente, güey, ya fue como a dos metros, que obviamente yo desde niño no veo, güey. Entonces yo lo vi como una masa ahí negra, pero pues no vi qué era. Entonces voy pegándole ahí a la botella, güey. Y cuando lo veo que se paró enfrente de mí, como que nos quedamos viendo así dos segundos, güey. Y yo le dije, o me hago, güey, o corro. Exacto. Y ya dije, a ver quién de semana primero. Y el cordito de labial. Entonces, este, no. A mi logo. Exacto, güey. Ahí empezó esa vida, güey. Le mordí el c***o, güey. No, güey. Mi instinto fue el abscorre, güey. Entonces, en lugar de correr hacia mi casa, yo dije, me mandaron con la coca. Yo corro hacia la tienda. Entonces corro hacia la tienda, güey. Pinche perro me agarra, güey, del pantalón. O sea, una vez que me agarro, como que lo llevé jalando unos tres pasitos, güey. Hasta que me agarró la pantorrilla y ya. Ni siquiera me tiró. Yo me tiré, güey. Como que yo dije, es un oso. Su pinche instinto de... Sí, güey. Hacerle muerto, güey. Exacto. Me quise sentir como los de vecinos invasores, güey. Húmedo, güey. Como Sarigüeya. Como Sarigüeya, güey. No, güey. Se me encimó, güey. El perro se me encimó, güey. Y me empezó más. Fue cuando le dije, tío, no, tío. Nos estaba dando señales de su... Ajá. Está llorando. Corte. Dame. Me dicen que una de cada tres personas fue a bordo de niño, pero no sabe. Uno, dos. ¿Estás seguro que era un perro? ¿A dónde? Ya, uno, dos. A ver. Estoy campeando. Ustedes saben cómo lo toman. Ok. Me empezó a besar la... No. Este. Sotir a mi perro. Sí, tío, güey. Ya me perdié. No, fue... Esto sí, lo van a tomar así, pero no. Me empezó a morderlo. O sea, fue la mame. Entonces, la mame fue bien perro. ¿Cuál la música se les sueló, güey? Y este... Sí, no, la verdad. Yo empecé a gritar, güey. Y no estaba... Y este... ¿Este de placer? Pero obviamente, güey. Como que yo estoy empezando a pensar que lo... Solamente transformé la historia. Terapia con el babis, güey. Siempre funciona, güey. No cobra mucho. Da clases los güeyes. No sé cómo. Sí cobra mucho. Da clases los güeyes. Ya, güey. Empecé a gritar ahí con la señora, güey. Una patadita. Y le ayudó al perro, güey. No se me hace junto. Es patear al niño, güey. Me empezó a patear. No, este... Sí, lo empujó así, güey. Como si nada. O sea, yo estaba muy chiquito. O sea, tenía yo como cinco años, güey. Y pues el por otro lado también era muy chiquito. La señora vio como dos ratitas peleándose, güey. Y ya me lo quitó de chinga, güey. Pero yo llegué traumatizando a mi casa, güey. Sí. Y toda la parte de que estaba traumatizado fue como de... ¿Y la coca? Ah. Y el enlace. Y el enlace. ¿Te lo cobran? Lo hice miedo, güey. Igual así, güey. No sé dónde. Entonces llegué yo chillando y... ¿La coca? Sí me acuerdo que... Me acuerdo mucho de esa escena puntual de... Ay, ¿qué te pasó? No, pues es el perro. Así, así. Ay, igual coca. La coca. Y yo dije, eso es algo madre, güey. Bueno, mi mamá. ¿Son días de importe también, tú? ¿Eh? ¿Son días de importe también, tú? No, pero ese tiempo eran menos, güey. Eran cinco. Pero me mandaron por la coca. O sea, todavía fue como de... Ok, ya, ya. ¿Ya estás bien? Pues tenías una chamba, güey. Sí, sí, sí. Se le había que cumplir una cosa. ¿Por qué no te defendiste con la botella? Estúpidamente, no sé, güey. No sé, güey. Güey, yo estoy tratando de recordar lo poquito que me acuerdo, güey. O sea, yo recuerdo que hace pasó y no sé por qué. Bueno, pero cuando tu tío salió del cuarto, ¿qué hiciste? Sí, ya, güey. O sea, ahí te dijo que yo fui... Eh, no me acuerdo, güey. No me acuerdo. Eso está bien. O sea, si te dijo... Si te dijo y no te acuerdas, está bien porque ya no lo estás diciendo a nadie, güey. Ya es asuncho, ¿no, güey? Sí, sí. Güey, esto lo vamos a cortar de agua. Como un estuco abanico de su... Así como le gusta a Cavi, entera le va a entrar. Entonces platiquen de algo, güey. Yo voy a recordar mis tramos. No, pero... No, se va a acordar de sus tramos. Se va a querer morder el piso. No sé si es la luz o los lentes. O sea, no, güey. No tienen ganas de llorar así de... ¿No les da así como que sentimiento y ganas de ir a terapia? No, sí. Doctor. Es por eso. La verdad es que... La verdad es que no, güey. Pero sí, sí, ya me dan los ojitos míos. Ya, güey. Eso es tanto reír, güey. Es lo peor de todas que ya no podías... O sea, fuiste por la coca y ya no podías tomar por el susto. Exactamente, güey. Fui por la coca de mi bonito, güey. Si te vas a decir, voy a comprar un pango. Ah, de allí empezó tu trama con el güey. ¿Cuál es el vicio, güey? Ya empezamos a atar, cabos. Ya empezamos a atar, cabos. Los rechos no me creían que un bolillo era bueno para el susto. O sea, yo les dije... Es que los chilangos son tan daditos al bolillo... Que hasta el susto le ponen bolillo. No, no, no. No me reyeron. Y le metieron chicharrones a su susto. Y un tabala al susto, güey. Pero ya no primas. Ya. Ah, sí. ¿Qué? ¿Se conoce el susto, güey? Ah, desde allá no te escucho, güey, dos, porque... Como que dos, tres cosas que dices, no más estoy... Ah, sí. ¿Es que no estás diciendo nada? No, sí. No lo escucho. No lo escucho. De hecho, no he dicho nada todo el capítulo. Ya, a mí me llegó a pasar... No, me llegó a pasar. Llegué a conocer gente que quería... Anesta, supongo que es justo de octubre, noviembre, diciembre... Adoptar gatos negros, perros negros, ese tipo de cosas. Y siempre era como de... ¿Por qué? No, pues es que me gustan. Y la neta... No, nunca suelten mascotas y... Sí, de hecho hay campañas, ¿no? De no adoptar adopción. No, no dar en adopción a mascotas. De hecho, de ningún color. Pero en específico color negro, este... Los prestan para rituales y estupideces que a mí se me hace... Creo que sí, sí, la mayor estupidez del humano querer hacer cosas así con el humano. Yo respeto. Si Javi no cree en eso, ustedes ya sabrán. No, yo no creo en eso. Digamos que yo, yo... Yo respeto cada quien lo que quiera que sea allá. Yo quiero que me guste. Si le quieren hacer algo a Javi, pues él es el que no cree en sus cosas. Dicen que es más, lo prueben con él. Sí, sí, sí. No, no es cierto. No, no. O sea, no creo, pero tampoco es más en el... No, bueno. Es que hay cosas, güey, que por eso no te adoptan. Exactamente, Gordme. No me necesito dar una adopción, güey. Hasta la fecha sigo intentando, güey, pero nadie quiere, güey. A mí ya traes cachorro. Sí, güey, ya. La niña es cargada, güey. La segunda camada. Ya con papada ya no sale. No, la verdad es que sí. La brujería siento que hay cosas que de repente si dices, podría. Pero eso ya, güey, de sacrificar cosas, güey. Digo, cosas así. Ya se me hace una estupidez, güey. Digo, opinión personal. Pues es que opinión... ¿Lo vas a cortar? No, pues ahí está. Javi y Sabra. Ahí está. Ya sé, güey. Que salgan las métricas como... Cuando empezaste a hablar de eso. Sí, güey. Todos los grupos... No, al contrario, van a comentar. Se van a enlojar, van a comentar y van a hacer la interacción a poner y... A ver, a ver. Hagamos la aclaración de que en mi familia, en mi familia, creen un chingo en este tipo de cosas. O sea, familia materna, todo es donde, ah, te pasó algo, no, hay que ir con el señor que cura y que no sé qué. Y que te sientes mal, no, güey, este, vamos con tal persona y que tienes que llevar una vela y tres listones y chile de árbol y fuera de mamada. Me han pedido cosas, o sea, cuando he llegado a ir con la familia que porque alguien ha estado enfermo y tenemos que ir porque ellos creen en ello, con el santero o como lo quieras llamar. Les piden cosas que cadenas, güey, que tierra de panteón, güey, que de repente un listón, güey. O sea, es que esas personas creen que eso funciona, güey. Sí, claro, o sea, yo hasta cierto punto digo, cada quien, pero yo no, o sea, yo no quiero decir cualquier cosa. A ver, a ver, a mí me da mucho coraje que la gente que te hace la limpia es la persona menos limpia de esa vida. No, venga, a ver, me da mucho coraje que las personas que te prometen, o sea, ese tipo de personas dicen, no, yo con una limpia o con una leda de cartas, no te hago rico, eh. Güey, o sea, la gente que vende amuletos de la suerte. Exacto. El video de manito yo se lo di, dije, güey, ¿por qué no haces uno de que te venden cosas de la suerte y nunca les funciona a ellos? Exactamente, sí, 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 es que es real, o sea, digo, no es por menospreciar, pero la verdad, la gente que hace ese tipo de cosas nunca vive en las mejores condiciones. Digo, yo tampoco. Pero yo no vendo mamadas. Exactamente. Pero yo no tengo mamadas, güey. Cuando quieran, cállale. Mamadas. Hay que ir haciendo aquí mi negocio, ¿no? Él es fan. Calle 12 Sur, vamos, o sea, se monta. Se está doxeando, se está doxeando. No, por eso es mirar los rojos. Sí, no, 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 no. Se va a pasar, güey, he subido como 15 videos de la dirección de mi negocio. Lo que quieres es que vayan, cobran. Es cierto. No, que cobran, güey, van a parar al lado y no van a comprar. A ver, de muñecas. Ha pasado, güey, los tequidores que van, güey, se toman la bota y se van y yo. Ay, hijos de puta, güey, no hagan eso, no sean cabrones. No, se está haciendo su besita. Están viendo que estoy comiendo unos chetos porque no hay nada, güey. O sea, el Javi no tiene que comer, pero su familia sí, no es cabrón. O sea, mi besito Javi. No, pero te lo juro que sí lo han hecho, güey, por Dios de mi vida. Han llegado en el carro, güey. Un señor, güey, alguna vez hizo un video de un negocio de pollo frito, así como un tipo que entró aquí, güey. Ajá. No le cobré absolutamente nada, güey. Nada más se subió en el segundo. Ah, pues, ten ahí unas visitas de pollo. Ah, chingón. Porque fue de los primeritos videos que hice así de tragando ando. Y este... No me acuerdo, fue de huevos ese video. Y me dijo, no, chingón, y me preguntó así de la zona. Ah, pues, qué chido. Pues, un día después pasó a verte pasar a teleazgo. Y digo, ah, simón. Llega como a la semana, güey. Chícame, o le tomamos la letra. Entonces, entonces, que le va bien. Saludos, lo estás viendo. Y este... ¿Y qué haces, bro? ¿Familio? Y este... Baja de su camioneta, güey. No, pues, ¿qué tienes? No, pues, esto y esto y esto. Y dije, no, ya se hizo la venda. Se agarra un pinche vasito así de manzanas, güey. Que costó bien que pesitos. ¡Sale, Javi! Cuídate. Muchas gracias. Entonces, por eso tiene para la camioneta, güey. No, mintió, güey. Te hizo el gasto. Sí, sí, sí. Ya ahí salió. De energía, de coraje. Gastaste todo. Gasto mental, güey. No, pues, al final dije, mira, también yo lo hice con esa intención. Pero no mames que me dices, te voy a hacer el gasto y me compras 20 pesos, carnet. Y te digo, sí pasa más de lo que creen. No, no, no es un chiste, güey. A mí me pasó, pero al contrario, cuando fui a ver a Iconic, el de... No sé si lo has visto, el de la sala de videojuegos. Uno que hace live en TikTok. Yo solo conozco a René Gould. Pues hace cuenta su competencia. ¿En el Gould tiene competencia? Sí, sí, sí. Se pelearon, los echaron a pelear mucho. Inclusive lo fue a visitar. Entonces, ya fue el de la Gould. No, ni idea. Bueno, pero pues... Ah, sí, me hablaste de ese tracera, me dijiste. Sí, sí, sí. Bueno, no, no viste tracera. Sí, lo que hubiera. Mentira, ya desde... No, no, no exististe, güey. Sí, le voy a comprobar. Y, pues, le dije, no, de... No, me voy a Ticamachalco. Está cuatro horas de aquí, pero vine a conocerlo. La otra vez, no publicaron al TikTok. Entonces, me dicen, no, pues, está bien. ¿Cómo apareces? Ahorita te etiqueto en el video. Y me grabó. Y dice, no, pues, aquí... Dice que viene llegando cuatro horas. ¿Desde dónde vienes? Ah, desde Ticamachalco. ¡Ay, va bien! Te mereces una marucha. Y me regaló una marucha. Y me regaló una hora de Xbox. O sea, yo tengo... Bueno, tenía ahorita, ya no tengo, pero tenía mi Xbox. Yo nada más fui a dar la publicidad. También no me interesaba jugar. Pero, pues, ahí estuve en el Rocket League una hora. Con mi marucha. Y, o sea, como que el hijo de... No, pues, qué chido que me veniste a ver hasta acá. Órale, cómete tu marucha. Pero es tu pizza. Sí, es tu pizza. Ah, ¿sí? Ah, yo pensé que decías que te hubiera pasado algo como lo mío de... O sea, pero al contrario. Ah, ok. No, yo iba a saludar y hacer esto. Ya dije pinche. Salí una marucha. Salí con una marucha. No, no, no. O sea, digo que qué chido. Sí. Digo que qué chido. Ya te voy a afunar aquí. No, hasta hice un video de... Ya no a Tlaxcala. E hice como que se reivindició el mapa. Como que me regresó a Puebla. Me llovió mucho hate. Empiezan los píxeles ahí en el... Sí, sí, chibi. Creo que sí. Es que es una broma que tenemos aquí los poblanos. De hecho, ya se extendió a todo el país. Los poblanos, güey. Ya se extendió a todo el mundo. En Alemania también. Sí. Este, en Francia. No, pero sí se ofrendan bastante. La de Tlaxcala. La Tlaxcala. Este, sí, es un chiste local, banda. O sea, no se noquen. Es como que a los poblanos nos dicen popes. Y nosotros decimos pieza poblana perfecta. Pero sabemos que es... No, ahorita nos odierta. Ajá. No sé, güey, no sé, güey. O sea, desnuda como el poblano dice... No, sí, pieza poblana perfecta. No, 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 es pichivo, no es pendejo, güey. Y sí, güey. Yo sí, güey. ¿Tú? No, no, tú eres... ¿Qué? Pichime. Pichipe. Pichichilago pendejo. ¡Habla! ¡Ay, este pendejo, güey! Güey, que río con la cara, güey. Ya les doy un paso de hablarlo. Todos regresamos a su infancia. Toma que chillar, güey. ¿Te diste cuenta que cambiamos de tal más que ya no le duelen los ojos por la luz? Te lo juro por... Ah, ya, 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 es lo que me está lechurando, güey. Es la luz allá atrás, güey. Sí, claro. Es la luz de... No estoy listo para decir eso en cámara, güey. ¡Madre! ¿Es real? ¡Córtale, córtale, córtale! ¡Guau! Sí está cabrón, güey. ¡Denuncie! Sí. Eso no se queda... Apoyen, apoyen. Ya sea tu tío... Se devuelven tiktokers. El amigo de tu tío, el otro amigo de tu tío... O todos en una misma noche, güey. Javi, estamos contigo. Sí, yo de carmen. ¿Te puedo tocar? No. ¿Te puedo tocar? No. Y hablando de lo que nos dijo Javi, que... Javi. Es cierto que para poder... Para que un perro te suelte de una mordida, le tienes que picar la cola. Porque así me dicen... Es un mito que dicen... Que si un perro te muerde... Fue en dios de alguien. De Ortiz, porque... No lo he escuchado. Lo he escuchado a muchas personas. O sea, realmente... En primera, ¿por qué quieras que un perro te muerde? Y en segunda, ¿por qué esa acción sería picándole el culo? Si un perro se le avienta al tuyo y quieres que lo suelte... Según le picas la cola. Si tú muerdes a una persona y te pican la cola, también sueltas, güey. Es que, por ejemplo, yo he visto que a perros... Entonces, ¿eso es real? O sea, yo he visto que a un perro... Nunca he intentado, güey. Como... Siga lastimando a otro perro. Pero lo que puedes hacer es asfixiarlo. Ya sea sujetarlo un poco de su cuello para que no pueda respirar bien. Para taparle las narinas. Que no sirve mucho porque igual le entra el aire por aquí. Ajá. Es que justo lo que... Pero es un ratero de Iztapalapa. No le metas cosas por ahí. Es que justo... O sea, yo he visto como un perro prensa a otro y no lo suelta y no lo suelta. Y he visto que lo asfixian. Que le hacen de todo lo posible para que no... Pero es que también... Les viviendo a otro. ¿Quién lo hace, güey? Si es... Su dueño. Sí, pero si es gente que está estresada. Si es su dueño, no lo va a hacer con la fuerza necesaria para... Sí, sí, sí. O sea, yo he visto que ese dueño literal ha desvivido perros por cortarse mal. O sea, sí. Sí, está... Cuéntate bien. Te va a desvivir tu perro. Está... Está medio... No, pero es la dirección de la persona para ti. No, no. No quiero que me desvivan. No, o sea, pero sí. Sí lo hizo con la fuerza necesaria para evitar que su perro desviviera a otro. Y yo dije, chas, si le picaba la cola. Tal vez era lo único que tenía que ser. Sí, sí. Estás como el meme de... Y si le picaban, ¿qué acordes? Agarra de un ladrón y píquenle el culo. No sé, jamás. Tal vez se me avies. Nunca se te han escapado dos perros, así que... Bueno, si pasa, ya sabes que podrías probar. No, precisamente porque como trabajo por citas, solo hay dos perros o más si vienen con la misma persona. Y obviamente, pues casi siempre se llevan. Pero nunca están dos perros que no son del mismo dueño al mismo tiempo y menos juntos, güey. Ok. Cuando trabajaba en el otro lado, que sí recibían más perros, pues se enjaula todo el tiempo. Hay otros lugares donde sí los tienen sueltos para que estén más cómodos. No. No lo recomiendo porque tú no sabes si un perro es nervioso con otro perro. Y con los humanos se aporta bien, pero cuando vea otro perro se pone mal. Y en primera, pues nunca salgan a los perros a la calle sin correr. Eso es una pendejada. No, sí. Lo aprendí a la mano. Mi perrito le topillaba una patita porque andaba sin correr. Lo castigas así como... Pero melo, al final... No, no, no. O sea, se echó a correr... Chevy. Se echó a correr, se quiso cruzar la calle y pues trató de frenar. De hecho, no quiso frenar el Chevy. Ojalá se mueras. Ojalá se mueras. No quiso frenar y pues mi perrito alcanzó a darse la vuelta. Ese Chevy, algún carro más grande lo va a atropellar en algún momento. No te preocupes. Ojalá. No, no, no. Un camión más grande. El Chevy se quiso cruzar la calle y pasó una troca y una moto. Va a pasar a traer ese Chevy, güey. Exactamente. Ojalá, ojalá. Pero bueno, el punto es que por andarse en correr, pues él se aventó, se quiso cruzar la calle. Le hubieras picado el culo. No lo sé. El Chevy. De hecho, yo me acompañé a la tía, yo iba con mi coquita y todo y pasó el Chevy. No se frenó, no hizo el intento. Está bien tu perrito. Le aventé la coca al paraorizos. Ojalá lo haya dañado. No creo. No tengo la fuerza para dañar. Sí, segurísimo. Pero psicológicamente tal vez está dañado, güey. Ahora le tiene miedo a las cocas voladoras. Exactamente. Ojalá quede dañado. Sí, sí. Pues sí, desgraciadamente ese es el pedo, ¿no? Que hay personas que luego son por su familia. Güey, no importa lo que estés diciendo. Tienes que estar convencido. No más. Estaba tan disociado que no sé qué se ha hablado mucho. La chica me dio pregüe. Bien, Javi. Sí, güey. Todo está bien, güey. Suéltame, ¿no? Porque si también yo no hiciste esto. No, no quiero decirlo, chico, güey. No le voy a preguntar nada al babis. No le voy a preguntar nada al babis. Yo creo que mejor ya vamos a cortar antes de que Javi ya de plano. Libera lo que tiene que liberar. El líquido. ¿Conclusiones, Javi? ¿Qué? ¿Conclusiones? Ah, yo lo escuché. A ver, sí. Este, ¿a qué razón, güey? O sea, ¿cuánto llevamos? ¿Una tres? ¿Una tres? Oye, ese fue. Fue bien rápido. Sí, una tres. Pues nada, hermanitos. Este fue un capítulo muy bueno, la verdad. Creo que ha sido el mejor de los tres que tenemos. Ahí fue, no, son cien. Gracias, cabrón, güey. Están en el top uno. Están en el top tres sin pedos. Este, sinceramente, me ha agradado mucho tener aquí a mi compa de babis. Hola. Es una persona que no tiene filtro, ya no anotaron. Y va a estar haciendo varios proyectos conmigo. Tenemos en proyecto, bueno, en puerta dos proyectos. Esperemos que les gusten. Aquí con mi compa, este, el Daxi en Puebla. Es que está bien raro decir eso. Daxi en Puebla. Daxi. Ok, es que el Daxi en Puebla siento que es como de estar por un lado. También voy a hacer, no, es un proyecto este, ¿verdad? Pero él va a tener igual un proyecto de entrevistas. Ya, vayan a ver el capítulo. Ah, ya tiene entrevistas. Y el capítulo 2 va a salir pasado mañana. No, mañana. Hoy es jueves. Sando mañana con Javi. Ah, no, lo hemos grabado ya. Ya va a salir de la entrevista a mí. En la que ya tiene armas ahorita para hacer un chiller. Oye, jueves. Cuando se está el frenado. Sí, cuando se está el frenado. ¿Viajes en el tiempo? Sí. Por favor, yo estoy pendejo, me cambia el día. ¿Y tú no eres el sábado? ¿Mi cita va el sábado? No, este, vamos a hacer varios proyectos. No los tres juntos, pero voy a hacer proyectos con este cabrón. Y con este cabrón, esperemos que les guste. Si les cayeron bien, si les agradan, pueden seguirlos. Mi compa, el maldito Babis, el Daxi en Puebla. Y pues nada, gracias por acompañarnos. ¿Algo que quieras decir? ¿Algo que quieras anunciar? Denuncien. Denuncien a sus agresores, por favor. Ok, yo también lo voy a denunciar a los Babis. Este, tú chanar algo que quieras hacer esto. La verdad no lo voy a negar, wey. Sí, sí. Por donde sea. Próximamente, el Babis y el Javi haciendo tamales. Los tamales de prisión. O beviéndose tamales. ¿Punet? ¿Es un conente? No, no, no voy a lo cansar. ¡Ah! Te meten la carne, wey. No, no, no. ¿No han visto esos videos? Se puso muy viral. Haciendo tamales de prisión. Que agarran chicharrón y le echan no sé qué. Y le ponen a vapor. ¡Tarán! Debería hacerlo. Yo pienso para el video. Es un, un... Unos chetos, wey, que los apachurran. Ah, eso, wey. La metan, wey, wey. No sé cuántas cosas. Lo meten al horno y se hace como un tamale, wey. Ajá. Amigos, cubren su contenido de internet. Su algoritmo no está bien. Te le muestran esas cosas. Wey, no sabes qué cosas me muestran. Información. Wey, ya no veas a tu tío, wey. Ya basta. ¿Qué? Ser de bajada siempre. No, no es cierto, no es cierto, wey. ¿Y nada? Yo era mi primo. ¡Oh, qué larga! Lo sacábamos, por mí. Con razón nunca lo agarraron, wey. Pero el tío no fui yo. No, sí, de hecho ya está. Fue Chihuahua. Wey, estaba encajado porque sí tengo tío en el tambo, wey. A la enoja por eso. Muy de rico y muy de pobre. Tengo tío en el tambo. Creo que ese es muy de la tam, ¿no? Tengo tío en el tambo. ¿Tú te hiciste un tío en el tambo? ¿O tú fuiste el tío en el tambo? No, tengo... ¿Cuál es ese tío en el tambo? Tengo un tío quemado, wey. ¿Quemado? ¿Qué es ese? ¿Qué es ese? ¿Qué es ese? No. No, intentó saludar a su esposa de que se salió el gas de un tanque porque se está haciendo mal y se quemó el noventa y tantos por ciento de su cuerpo. Qué chingado es que tiene que ver con lo del tío de... Vos también los queman en la casa. Yo no sé, wey. Vamos a volver a estar en el nuevo diseño de su programa. Gracias, los quiero mucho. ¿Tú tienes tío en el tambo? No, tenemos primero en el tambo. Ya nos desviaron por lo mismo. ¿Me tiraron a un tambo? No, no se reformó. No, no se está en su cajita. ¿En su cajita? Sí, chido. Mi papá también está en una cajita. Ah, este chido es... ¿Qué? Muerto. 50 mil. Ah, pues, es una segunda. Es 50 mil. Si te acuerdas, no, por lobo. Pues nada, amigos. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Síganos en sus redes. Si hay una velocidad, suscríbanse. Cállense, la verdad. Que es lo que termina el video. Ah, sí, perdón. Hasta la próxima. Seguro la, Juan.